Perdió su trabajo así que su esposa lo echó de su casa. Cuando lo vio años después, rompió en llanto. Beto era un dedicado esposo que se preocupaba siempre que su familia nunca pasara necesidad. Y para eso Beto trabajaba con mucho esfuerzo en una empresa como obrero. Él se sentía afortunado por la familia que había formado, pues era huérfano y significaba mucho poder tener seres queridos a su lado. Pero un día Beto tuvo un accidente del trabajo el cual fue echado sin mediar palabras. Al llegar a casa se sentía derrotado pues creía que era muy injusta la manera en que lo despidieron. Al contarle a su esposa lo que había sucedido, ésta se altera y le pregunta, ¿Cómo vamos a vivir ahora? Además debemos la casa, ¿Cómo vamos a pagarle al banco? Beto quiso tranquilizarla pues él al día siguiente saldría bien temprano a buscar otro trabajo. Y así lo hizo. Al día siguiente se levantó muy temprano y se fue en bus a la ciudad para buscar un sitio nuevo donde trabajar. Pero al avanzar el día no encontró ningún trabajo, pues donde preguntaba lo rechazaban por su edad o por su falta de experiencia. Con un fuerte sentimiento de derrota vuelve a casa pero no abandona la esperanza de que mañana iba a ser un mejor día y que de seguro podría conseguir un mejor trabajo con mejor paga. Pero al llegar a casa se encontró con la noticia que la empresa había renunciado a darle su arreglo por los años que había ocasionado su error. Su esposa estaba furiosa y no podía creer en todo lo que estaba pasando. Mientras tanto su hijo quien escuchaba la terrible discusión decidió bajar a ver qué era lo que pasaba. Pero al enterarse de lo que había hecho su padre le gritó que era un fracasado y bueno para nada. Las desgracias a Beto se le iba sumando pues había perdido su empleo y ahora estaba perdiendo a su familia. Con lágrimas en los ojos se acuesta a dormir y suplica que mañana sea un mejor día. Al día siguiente Beto se disponía a comer algo rápido para salir a buscar trabajo. Pero su hijo se le impide y le dice que si no trae comida a la casa no tiene derecho a comer. Beto se queda sin palabras al escuchar eso. Cuando la discusión comenzaba a ponerse más interesante suena el timbre y Beto corre para ver quién era y resulta ser un desconocido que le pedía dinero para poder realizar una llamada. Sin hacer muchas preguntas Beto saca una moneda y se le da al desconocido. Tras cerrar la puerta su hijo le reclama por regalar el poco dinero que tiene y le pregunta si se ha vuelto loco. Ese día Beto sale decepcionado de su casa y sin nada en el estómago, pero con esperanza de conseguir un empleo. Pero para su mala suerte no tiene éxito y regresa con las manos vacías. Al regresar encuentra todas sus pertenencias en una sola maleta pues su esposa lo había echado de su casa y le dijo que ni se le ocurriera volver. Desde ese día Beto comienza a vagar por las calles a conseguir un lugar donde dormir. Pasarían los días y Beto se enteraría por amigos y vecinos que su esposa tenía una nueva pareja y que le había pagado todas sus deudas. Pero no duraría mucho tiempo porque se percató que solo quería usarlo y se fue de allí. Y ahora su familia estaba pasando hambre. Al escuchar esto Beto lucía desesperado y estaba empeñado a conseguir un empleo. Hasta que un día se le ocurrió entrar a un lujoso edificio en búsqueda de algún trabajo, pero los guardias no le dejarían entrar. Justo cuando le echaban el dueño lo reconoció, pues se trataba de aquel hombre que lo ayudó con algunas monedas aquel día. Subieron arriba y le contó cómo había llegado a ese estado. El hombre le recompensó con un buen empleo que le mejoraría su vida. Con el tiempo retomaría el contacto con su esposa y le dio el dinero suficiente para que ella y su hijo nunca les faltara nada. Desde ese momento ella lo buscaría por todos lados para volver, pero Beto había entendido que aquel sitio no era su lugar. Esta historia nos invita a reflexionar lo importante que es crear un hogar donde hay espacio para el entendimiento. Beto al final lo entendió y quiso tomar distancia. Cuéntanos, ¿qué hubieses hecho tú en la posición de Beto? ¿Regresarías con tu familia? Eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!